La única mexicana que tiene opciones de aspirar a los Juegos Olímpicos de Londres. Pláicanos de este resultado. Pues, estoy muy contenta, porque pues está la... Son tan amables de subirse al corduera o al camellón. Yo sé que no fue un buen tiempo, pero vamos a intentar darlo en la copa o en las competencias que siguen. Sí, me decían que para buscar la marca tienes opciones de La Coruña y China. Tú eres la única que caminaste por debajo de 1,38. Claudia Manderrana, también terminando la competencia de Bolivia. Fuerte el aplauso para la competidora de Bolivia. Bueno, sí, a sobrevivir. Claudia Manderrana. Vamos a luchar con la marca... Ay, perdón. Sí, sí, se acaba de terminar de competir. Sí, pero hay que buscar la marca, obviamente, en las competencias siguientes. ¿Cómo se empieza la competencia? Pues, el circuito poco pesado, pero bien. Sí, bien. Bueno, me decían que tú fuiste velocista, después mamá, participaste con los paraamericanos, fuiste medallista, y prácticamente estás retomando lo que es la competencia. Sí. ¿Este reto para ti qué significa, ya como madre de familia? Bueno, pues, es más comprometedor, ¿no? Porque ya como mamá, sé que tengo que dar un buen ejemplo a mi hija, y bueno, me siento orgullosa de mí. Carlos Nacional, ya estaba hablando de que para poder aspirar, ya la victoria están caminando por casi 1.25 las rusas, ¿no? Sí, sí. O sea, es un gran reto para ti esa distancia. Sí, 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 es un reto, pero pues con ayuda de mi entrenador, que lo sabe todo, yo sé que va a ser más fácil. Ya hablando de tu entrenador, pues, campeón mundial, Daniel García, también es una sorpresa, yo no lo sabía que estaban casados y ya son papás. Platícanos, ¿cómo ha sido este progreso tan rápido, no, de tu esposa? Mira, realmente el trabajo que ha estado haciendo Mónica, lo que le ayudó mucho fue el haber sido velocista, ¿no? El haber sido medio futbolista. Ya traía una base, ella es una atleta muy fuerte y sobre todo muy disciplinada, ¿no? Tú sabes que en esta disciplina, en este deporte lo más importante es eso, ¿no? El ser constante, el ser disciplinado. Y, pues, ella tiene eso, la fuerza, la disciplina y aparte que tiene una gran capacidad y una facilidad para la margen. Y, pues, persiguió la final olímpica durante cuatro juegos, por unas u otras circunstancias, no pudo, ¿no? Quizás se dé ahora a través de... Pues, es un reto, ¿no? Es un reto, obviamente, lo acabas de mencionar, yo como atleta no pude conseguir la media olímpica, conseguí todo, menos la olímpica. Ahorita tengo ese reto, yo ya como entrenador tengo ese reto, también hay que pensar en grande, pienso en grande como entrenador. Y, pues, el objetivo con ella es que llegue a los mejores lugares a nivel mundial, ese es el objetivo que tenemos.